Si os vais a asustar por eso, ¿no? ¡Un momento, Pau! ¿Significa esto que las dietas cetogénicas como la carnívora son malas para el libido? Tranquilos, tranquilos. Es verdad que en estos estudios se veía que tanto el cortisol en reposo como post-ejercicio, lógico, aumentaban de manera consistente. Pero aquí el kit de la cuestión. Aumentaba el cortisol, pero solo aumentaba durante las primeras tres semanas. Al cabo de tres semanas, el cortisol en reposo vuelve a sus niveles normales en una dieta baja en carbohidratos. ¿Sabéis qué hay en abundancia en una dieta cetogénica como la carnívora? ¡Tachán, tachán, tachán! Algo que también es necesario para tener buena libido y hormonas sexuales. Las necesarias grasas saturadas, de la que ya hablé a fondo en el episodio 189. Totalmente, ya os digo, necesarias para nuestra salud sexual. Porque hay una correlación directa entre grasas y colesterol con los niveles de testosterona. Y también hay una correlación directa entre la testosterona y la libido, lógicamente. O sea que necesitamos grasas y colesterol para tener buen deseo sexual. La dieta que incluye más grasas necesariamente saturadas junto con colesterol es nuestra querida dieta carnívora. Por lo tanto, no hay una mejor dieta que la que incluya mucha carne y huevos, literalmente y figuradamente. Llevamos dismintiendo ya, y él lo hablaba desde el episodio, era en el episodio 170 que hablaba de esta gran mentida del colesterol malo. Desde que Powning ya existe y cada vez tenemos más razón para amar a este colesterol y esta grasa saturada aún más. Y realmente solo hace falta que veamos a esas personas que siguen una dieta opuesta a la carnívora. Para ver qué tal están sus niveles de libido, que en el fondo indican su salud hormonal. ¿Quién sigue una dieta opuesta con cero grasas saturadas y colesterol? No estamos hablando ni más ni menos que nuestros queridos veganos y vegetarianos. Por esto hay estudios, como comparan hombres vegetarianos, ya no veganos sino vegetarianos, con hombres que consumen carne. Ya no carnívoros, sino que simplemente consumen carne. Y se confirma cómo los vegetarianos tienen niveles más bajos de testosterona. Y acabamos de aprender ahora mismo el por qué. No hay grasas saturadas y colesterol en dietas veganas y en vegetarianas. Son mucho menos si son veganas. Claro, al menos la vegetariana se está comiendo huevos y quesos, que lo salva por un poquitín. Por esto hay estudios que miran específicamente esta relación. Por ejemplo, siguen a un grupo que durante 10 semanas siguió una dieta alta en grasas y baja en fibra. Y otra que siguió el régimen opuesto, alta en fibra y baja en grasas. Ya podéis imaginar cuál es la ganadora, ¿no? ¿Quién ganó? Pues a los que siguieron la dieta alta en grasas, viva la carnívora, les subió la testosterona un 13% más que los que comieron poca grasa. Y me gustaría haberlo visto para largo plazo, ¿no? Más de 10 semanas. Y en las mujeres, más de lo mismo. Seguir este tipo de dietas en las que no hay colesterol, se les desbalancean las hormonas. Llevando incluso a que no puedan tener hijos. Vemos que las consecuencias que tiene una dieta vegana para la fertilidad son un desastre. Haciendo que muchas mujeres no puedan quedarse embarazadas o que impacte negativamente a sus hijos mientras siguen una dieta vegana en el embarazo. Hice un episodio en el 406 indagando en esto a fondo lo malo que es una dieta vegana para el embarazo. Y algunos usuarios me mandaron privados y algún comentario público en YouTube diciendo que muchísimas gracias por este episodio porque, joder, estamos hablando de la salud de los hijos. Por esto, los alimentos que aumentan la testosterona, de las que también hablaba a fondo estos alimentos en el episodio 382, porque no hacen falta suplementos, son absolutamente todos de origen animal. No es casualidad que en esta comida encontremos de la forma más biodisponible, además, minerales como específicamente el que me ha llamado mucho la atención es el zinc. Totalmente necesario para la producción de testosterona, especialmente en hombres que sean deficientes en ello. Y evinad que casi todo maromo tiene niveles bajos de zinc y de testosterona y de todos los minerales y, por lo tanto, de testosterona. O sea, meternos un piquito más de zinc en la dieta a poder ser de alimento animal como unas buenas criadillas, unos buenos cojones de toro, unos huevos de cordero, testículos, que son muy altos en zinc, porque las ostras a lo mejor no están para todos los bolsillos, pues mejoran la testosterona, el flujo de sangre, porque tenéis a un amiguito a quien le gusta que le llegue la sangre ahí. Está demostrado como el zinc aumenta a esta líbido. Si no lo queréis hacer por vosotros, hacerlo por vuestro amiguito. Comeros unos buenos cojones para que os vayan los cojones. La naturaleza es sabia. Todo está relacionado. Así que simplemente consume más grasa animal.